Bueno, están más moviditas, así que pueden aplaudir, si quieren, los obligadores, ya se habían sacado todo, ya los obligadores, ahí está, obvio, pero es maestrismo. Si te vas, no, 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 no me voy a cantar, a vez mejor, llévate si quieres, de televisión, canta esta barriga, escucha esta canción. Si te vas, no, 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 no voy a llorar, a vez mejor, no queda otra que la separación, si te llevas a la cama, chuchi, déjame el colchón. Si te vas, no, 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 no A ver quién canta más fuerte, pues, ¿eh? 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 Acá tengo un montón de mujeres, mirá, me van a ayudar. Y allá también, o no, así con quilombo, servilletas, ¡eh! Está claro que ya no van a guerrer, pero vamos a jugar un gran evento. A ver quién canta más fuerte, pues, ¿eh? A ver los baranes, ¡eh! Los comprobigas. ¡Venga! Me dejaron más solo, quedaron en el tiempo, ¿eh? Tus poderos sirven. ¡Venga, a ver! 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 Un buen aplauso para Jéssica.